Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por inscribirte al Sekirapuato. En este video te voy a dar unos tips sobre cómo puedes mejorar tu inglés. Estrategias para las cuatro habilidades. Una app muy útil es Memrise. Esta app tiene una tecnología que te permitirá reciclar las palabras una y otra vez cada determinado tiempo, lo cual hará que tu cerebro registre mejor las palabras. Este es un aditamento que instalas en tu explorador en Google Chrome y lo que hace es que cada determinado número de palabras, si estás leyendo un texto en español, inserta una palabra en inglés. Tú puedes elegir el número y de esa manera adivinar el significado de la palabra y aprenderla. Los cognados son palabras que se parecen mucho en inglés y en español, Así que, si quieres aprender vocabulario muy rápido, te recomiendo que inicies por los cognados. Eso aumentará rápidamente tu vocabulario. Busca en internet una lista de las palabras más frecuentes. Solamente necesitas poner en Google Frequent Words. Esto te va a dar una lista de las palabras más usadas en el idioma. Descarga los CDs del American Headway. Los audios los puedes encontrar disponibles en internet para que los escuches en tu casa y no solamente en clase. Esto te será especialmente útil si decides leer a su vez el tape script, la transcripción de cada audio. Esta transcripción está al final de tu libro. Ingresa a TED.com Esta es una página que incluye muchas conferencias, pero tiene subtítulos en inglés. Cuando platicas con una persona, es bueno que te fijes en su lenguaje corporal. Esto te podrá dar muchas pistas sobre lo que la persona está diciendo. Ingresa a VOA News Esta es una página con noticias reales. Sin embargo, la forma en que hablan está adaptada para personas que están aprendiendo inglés. Para esto te recomiendo que utilices la app de Duolingo. Esta es una app muy útil. Busca ejercicios en internet. Puedes simplemente buscar el nombre de la gramática que estás buscando y agrega la palabra exercises. Para practicar speaking, una de las cosas que puedes usar es usar la función de dictado en tu teléfono. Lo que haces es empezar a dictarle a tu teléfono y de esta manera podrás ver si lo que estás diciendo es claro o no. Usa apps con chats. Hay muchas, por ejemplo, Vive, Skype, Speaking24, Tandem. Recrea escenas en tu imaginación. Imagínate que estás en un lugar con una persona hablando. ¿Qué le dirías y cómo se lo dirías? Cuando estás hablando con una persona, pueden negociar el significado. Cuando alguien no entiende algo, pueden pedir porque le repitan lo que se dijo o buscar que te expliquen el significado de una palabra que no entiendes. Usa fourbook.com. Esta es una página donde podrás encontrar cada palabra pronunciada por un hablante nativo de diferentes lugares. Para practicar la escritura, te recomiendo que entres al blog de la universidad. Aquí te dejo el link. Puedes escribir algo y ellos van a corregir tu escrito. Te dirán tus errores y cómo lo puedes mejorar. Es una herramienta muy útil. Ten un penpal friend. Escribe cartas con alguien que está en otro país. Será una experiencia muy divertida y podrás practicar tu escritura. Descarga la app Elevate. Esta app tiene muchos ejercicios para practicar diferentes aspectos de la escritura como es la puntuación, tic gramática y palabras. Siempre que escribas, empieza con un borrador. Después, corrige lo que escribiste y mejoralo. Cuando quieres practicar la lectura, te recomiendo que busques unos Graded Readers. Un Graded Reader es un libro que está adaptado para cada nivel. Son los títulos normales, pero podrás encontrar, por ejemplo, Romeo y Julieta para principiantes o intermedio o avanzado. Y gradualmente, el vocabulario se hace más difícil. Esto es muy bueno para incrementar tu comprensión. Toma notas al leer. Esto te ayudará a comprender mejor y a recordar lo que se ha leído. Cuando encuentres una palabra que no conoces, puedes intentar adivinar su significado. Espero que estos tips sean muy útiles para tu aprendizaje. ¡Bye!